La importancia de ser parte de una cadena sostenible Exporberto regresa contento de Alemania Está muy feliz, porque la muestra de cacao peruano que llevó a la feria Biofac cautivó a todos Ha sido un éxito, los asistentes quedaron deslumbrados por su sabor, aroma y excelente calidad Pero ahora está bastante interesado en saber más de biocomercio Ya que conoció compradores interesados en productos de origen peruano derivados de la biodiversidad nativa Basados en principios de sostenibilidad ambiental ¡Qué bueno que viajé! Ahora sé que hay una tendencia mundial al respeto y cuidado del medio ambiente Como todos en Alemania me hablaron de biocomercio, voy a ir a PromPerú para informarme mejor Porque considero que puede ser una oportunidad de negocio para incursionar en los mercados internacionales ¡Hola Exporberto! ¿Ya regresaste de Alemania? Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿A tus clientes les gustó el cacao que llevaste? Sí Daniel, mis clientes están contentísimos, el cacao peruano es imbatible Vengo porque estoy interesado en incursionar en el biocomercio y sé que el mejor aliado es PromPerú Gracias a este viaje descubrí que es una tendencia mundial y quiero toda la información del tema ¡Claro que sí Exporberto! Me alegra que siempre estés buscando capacitarte y estar actualizado de las tendencias del mercado Y sobre todo buscar el bienestar de tus clientes y consumidores, así como el de tus proveedores Sobre el biocomercio, te puedo decir que es un modelo de negocio que relaciona actividades de recolección, producción, transformación, comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa En todos estos pasos se involucra prácticas de conservación y uso sostenible Que consideran los siguientes principios 1. Conservación de la biodiversidad 2. Uso sostenible de los recursos de la biodiversidad 3. Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad 4. Sostenibilidad socioeconómica 5. Cumplimiento de la legislación nacional e internacional 6. Respeto de los derechos de los actores involucrados en el biocomercio 7. Claridad sobre la tenencia de tierra Uso y acceso a los recursos naturales y conocimientos tradicionales Todo esto debe darse dentro de una cadena de valor ¿Podrías explicarme más qué es una cadena de valor? Una cadena de valor abarca una serie de actividades donde existen diferentes actores como operadores de la cadena que brindan servicios e interactúan entre sí Y que en conjunto constituyen un modelo de gestión para un producto comercial determinado En pocas palabras, abarca más que la cadena productiva Muy buena explicación, ya estoy entendiendo Claro, tener una cadena de valor es básico para lograr trazabilidad en el negocio Además de los estándares de sostenibilidad como las certificaciones orgánicas y de comercio justo Que son una inversión porque se convierten en elementos diferenciadores los cuales agregan valor a nuestros productos Recuerda Spurberto, los consumidores de hoy demandan alimentos orgánicos innovadores, libres de gluten, no transgénicos, con alto valor nutricional para una mejor calidad de vida y contribuye a reducir los impactos al medio ambiente También hay un nicho de mercado interesante que es el de los productos nutracéuticos Que tienen propiedades biológicas beneficiosas para la salud, con función preventiva y terapéutica Muchos de ellos pertenecen a la biodiversidad nativa y también llamados superfoods Entonces, el tema de biocomercio es una mega tendencia Ya lo decidí, voy a exportar quinoa, un producto de la biodiversidad nativa y con mucha demanda internacional ¿Qué opinas? Claro que sí, Spurberto, la quinoa es de origen andino, tiene gran cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos y es considerada un superalimento Se exporta como insumo, como producto terminado en snacks, fideos y galletas, verás que tiene muchas presentaciones Te voy a mostrar un documento desarrollado especialmente sobre bionegocios, para que puedas tener información más completa ¡Qué interesante Daniel! Realmente desconocía que nuestro país es la tierra de los superalimentos En el Perú tenemos muchos productos de nuestra biodiversidad que son sinónimo de salud Están la chirimoya, lúcuma, kiwicha, maca, muña, uña de gato, yacom, camu camu, el maíz morado, sachainchi, entre otros Que son un boom en el extranjero por su alto valor nutritivo ¡Wow! Daniel, tú sí que estás en todas, eres un gran maestro De nada, Spurberto, en PromPerú siempre estamos para asesorarte en lo que requieras Para que puedas tener una idea más clara, te sugiero que en tu oficina puedas revisar detenidamente este link en la página de CISEX Allí tendrás mayor información sobre este tipo de productos ¡Muchas gracias Daniel! ¡Claro que lo revisaré!